S-S-S-S-S-Salserito Mee M-M-M-M-M-Más impresionante que nunca Pura música chingona Pura música chingona Sin razón Pura música chingona S-S-S-Salserito Mee M-M-M-M-M-Más impresionante que nunca Pura música chingona Pura música chingona ¡Venga! ¡Salserito Bill! ¡Más impresionante que nunca! ¡Pura música chingón! 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 ¡Escuchan! ¡Tambones! ¡Escuchan! ¡Tambones! ¡Escuchan! ¡Pura música chingón! ¡Tambones! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Of course! ¡Escuchan! ¡Escuchan! La música es el mundo. 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 El mundo. La música es el mundo. El mundo. La música es el mundo.